hola qué tal cómo están caballeros señoritas bienvenidos al canal el día de hoy vamos a hablar sobre tres fragancias que son inspiraciones o clones de la famosa versace eros la fragancia eros de versace es una fragancia que me gusta mucho en lo personal porque la considero que va por un camino diferente a lo que son mis fragancias favoritas que son las de cuero madera pimientas especias frescas y este y esta se va por otro lado pero sin embargo logró entrar entre mis fragancias favoritas porque la siento muy única la siento especial hablando un poquito bueno primero que nada cuáles son las tres fragancias que vamos a poner a prueba las tres fragancias que vamos a probar el día de hoy sería primero está la versión de eros de versace de fraiche también tenemos esta que se llaman león versátile formen de la marca ebc collection que es una marca nueva que descubrí y por último de mirage brand victorius heroes si se dan cuenta estas dos el frasco pues se trata de asemejar al original y vamos a empezar con la de fraiche que me da un poquito de miedo porque está así tiene una concentración fuerte lo voy a esparcir así este aquí si se pasaron un poco cuando me la vendieron me vendieron concentrado y de hecho de esta manera me doy cuenta que cuando está muy concentrada no es muy conveniente porque te dejan una sensación aceitosa no sé si se alcanza a ver hasta brilla y escurre y es así ya no por gracias a eso a esta experiencia que tengo con esta ya no las pido concentradas porque no me gusta esa sensación prefiero aunque estén un poco más diluidas y tienen que aplicarme más a que quede así y que quede muy aceitosa en mi piel y bueno después vamos a ponernos esta otra la voy a poner en esta otra parte punto caliente que es aquí en mi entrebrazo poner este 3 porque esta se está muy concentrada la de fraiche ya me está empezando a llegar esta fue la que con éste me está dando inmediatamente una proyección y por último esta de mirage brands la voy a aplicar pues en aquí en la muñeca y se dan cuenta esta está un poquito este más alcohólica lo bueno lo noto más alcohólico así al inicio un poco más sintética y este bueno primero en lo que se secan y dejo que se que empiecen a evolucionar pues les voy a platicar un poquito sobre versace a que huele la fragancia versace es una fragancia aromática verde que tiene avainillado y es especiada pero con especias frescas es se considera amaderada y balsámica las notas de salida son menta manzana verde y limón en notas medias tiene haba tonka geranio y ambroxán y como notas de fondo vainilla de madagascar musgo de roble betiber cedro de virginia y cedro del atlas es una fragancia que se considera nocturna pero también se puede utilizar bien de día pues yo la siento que se puede utilizar en prácticamente todas las estaciones pero concuerdo con las personas que dicen que en climas muy calurosos tal vez sería bueno aplicarla con moderación eso es en cuanto al aroma original de la fragancia de eros de versace y bueno vamos a pasar así a la comparación primero vamos a leer esta que es la de fraiche a mí me gusta mucho porque la primera inspiración que yo conocí después de la fragancia original de versace fue la de fraiche y al olerla inmediatamente me remontó a ese momento en el que me la aplique por primera vez y si siento que se parece mucho se nota más concentrada se nota un poco dulce lo que me gusta de la fragancia de eros de versace como la resumiría pues yo le siento como una manzana verde con eros de versace tengo algo especial porque siento que es de las pocas fragancias que su composición está tan bien hecha también logra que logra unir todas las notas que tiene porque están combinadas de manera tan perfecta que en realidad hacen una fragancia o un aroma nuevo como es como es esto por ejemplo le noto manzana pero también le noto vainilla pero también se nota un poco de madera le noto el ámbar el ámbar y tiene como una me imagino que es el ambroxán lo que conjuga todo como que todo está hecho en niveles que el aroma queda con perfectamente combinado no sé si me logro explicar es como si tuviera una una combinación tan rica una combinación de cantidades perfectas en la que ningún aroma llega a sobresalir que se siente homogénea en su composición y eso la hace especial muy rica y muy única incluso a mí cuando la vuelo por ejemplo voy a volver a oler ahora esta otra parte que es la la de cuál era bueno esta que sigue de acá para irme en orden esta es esta la de lyon versátil de ebc collection la noto obviamente menos con menos concentración que la de freche pero no tan o sea no se nota tanta la diferencia si la noto un poco más como con la como la manzana un poco más de vainilla este en todas tienen ese pequeño punto de menta que le da frescura y el cedro si si la noto de hecho muy parecidas si si están muy parecidas de hecho si están muy recomendables las dos y esto de acá no no tomas ligerita de hecho esta es la noto un poco más diferente entre esta de freche y la de lyon versátil las noto más similares entre sí y ésta si se logra apartar un poco es como una poco una versión más ligera más light más diluida sin llegar a oler alcohólica está más como acuosa como más acuática cosa que que no es forma parte de la fragancia de eros original pero eros de versace a mí me cuando yo la abuelo me da impresión como si fuera opulenta como como para traerla así en la playa lo asocio así como la época de los romanos como toda esa onda que traen de versace este ya ni versace que siempre logró imprimir en sí en su ropa en su tiempo esa esencia como de fresco como de egoísta casi como dioses griegos todo eso está englobado y el frasco también se me hace muy bonito como lo diseñaron y todo lo que está alrededor de la marca eso fue lo que me cautivo de la fragancia porque si llega a transportarme a esa época como de de lujo romano como de los excesos que había en esa época y del césar y de todo eso de esos lujos de la época de los romanos excesos y de hecho esa fragancia se recomienda para de salidas nocturnas para ir al antro porque es también un poco sensual o seductora y como tiene en la versión original una duración muy buena te la puedes aplicar a la noche y a la mañana vas a amanecer y todavía vas a tener en tu piel esa esencia de eros de versace te invita a la seducción a la atracción física es una fragancia muy muy bien lograda y muy recomendable y de entre estas tres que tengo aquí cuál es la más recomendable entonces sin duda de entre las tres estas dos que sería la de lyon versátil y la de versión de freche son las más recomendables esta está bien pero se siente muy diluida y de hecho tiene menos duración que estas dos esta dura un poquito más pero esta como me la vendieron concentrada tiene más duración más proyección tanto que te puede llegar a abrumar así que les recomiendo que la pidas en su versión normal de 33 por ciento de concentración no la pida más concentrada pero cualquiera de estas dos opciones te va a ir muy bien de yo preferiría esta por la presentación ya que para mí como yo colecciono también las fragancias me gusta mucho o me importa que el frasco pues esté bien se vea bonito y este de entre los dos de hecho si te das cuenta si se dan cuenta este frasco pues está mucho más bien logrado que la versión de mirage y el precio este cuesta cuatro dólares que son como 80 pesos y esta cuesta 100 o sea está más cara como cinco dólares la pueden conseguir más barata en tiendas de mayoreo pero está en 100 pesos o cinco dólares en promedio y la de eros de versace pues en la versión de freche te puedes conseguir por 50 pesos la de 12 mililitros y puede costarte hasta 170 la versión de 60 mililitros entonces más cara esta sería la ganadora entonces lyon versátil con una duración de aproximadamente de 34 horas y si quieres más duración pues vete por la de freche espero que les haya gustado esta comparación entre inspiraciones o clones de eros de versace una fragancia muy recomendable muy rica si te gustó el vídeo dale like que eso me ayudaría mucho si no te has suscrito suscríbete para que puedas seguir viendo más vídeos así en el futuro y le recuerdo yo soy y sus perfumes por fin perfumes europeos sacó su versión e imitación de crida ventos que es este perfume que está aquí crea ventos es un perfume que ha tenido un hype tremendo y han salido clones por todos lados y esta es la primera casa de que hace imitaciones en sacar su propia versión